Muy buenas chicos, que tal, como estamos? Estamos en otro video mas por el canal Y pues bueno, estamos aqui en Clash Royale Asi que bueno, ustedes diran que carajo estas haciendo con 500 gemas Creo que ustedes ya lo sabran Y si, me ha tocado un cofre legendario Ya nada mas vamos a abrirlo aqui en este video Asi que bueno, vamos a ver si me toca una de las nuevas legendarias Por lo que vendria a ser El dragón infernal o Una princesa Un chispitas Un leñador Nada mas vamos a abrirlo Asi que bueno, vamos a abrirlo Y me toca No, no, no El dragón infernal Chicos, me ha tocado El dragón infernal Vas a hacer una captura de pantalla Si, ya tengo El dragón infernal Chicos, vaya, vaya Que nos los hemos topado Si, ahora ya tenemos Cuatro legendarias nuevas Nuevas Le voy a Aquí pedir al chat Tengo el dragón infernal Tengo el dragón Dragón Infernal Asi que bueno chicos Espero que les haya gustado este video demasiado Apóyanlo mucho Denle like Suscribanse Soy BatmanGamer867 Y nos vemos A la proxima Bueno, este video lo veran Es que lo estoy grabando en la mañana Pero lo creo que lo subiré a la tarde Asi que bueno Nos vemos A la proxima Adios Adios